jaja vean lo que tenemos por acá es una coral verdadera es una coral falsa que es esto hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva aventura hoy nos encontramos en un bosque tropical seco como pueden ver todo está realmente seco está muy caluroso esta zona nos vinimos a caminar por acá y les voy a mostrar una hermosa serpiente que habita estos bosques así que no se pierdan esta nueva aventura y 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 jaja vean lo que tenemos por acá es una coral verdadera es una coral falsa que es esto es una coral falsa también llamada ratonera tricolor o serpiente de leche tricolor más bonito el nombre coral falsa y esta es una serpiente del género Lampropeltis la especie es Lampropeltis abnorma vean esta cosa tan preciosa vean los colores que serpiente tan maravillosa y y vamos a hablarles entonces un poquito de esta belleza de serpiente como les digo se trata de la hermosísima Lampropeltis abnorma es una coral falsa hubo un tiempo que se llamó Lampropeltis triangulum ya ya ese taxón cambió ahora triangulum quedó para Norteamérica si no me equivoco y abnorma queda para Centroamérica esta serpiente esto es un un subadulto podría decir porque llegan a ser bastante grandes ellas llegan a crecer hasta un metro y se engruesan bastante es una serpiente que es bastante gruesa y esta es totalmente inofensiva esta es una serpiente que su dentición es aglifa entonces no tiene ningún tipo de mecanismo inoculador de veneno o sea es totalmente inofensiva ya que esta serpiente presenta una dentición aglifa entonces se alimenta mediante la constricción ella envuelve a sus presas hasta que ya las mata y después procede a engullirlas al igual que una boa ella es constrictora de que tipo de presas se alimenta bueno ella es especialista en cazar ratones estas serpientes son buenísimas para cazar ratas y ratones de ahí que también se le dice ratonera tricolor pero también se alimenta de aves incluso se alimenta de huevos se puede subir a los árboles y se come a los pichones que están en los nidos es una serpiente bastante ágil también puede comer lagartijas etc esta serpiente es de hábitos tanto diurnos como nocturnos se le puede encontrar activa a cualquier hora y la mayoría del tiempo la vamos a encontrar justamente entre este tipo de hojarasca donde ella se va moviendo buscando algo para cazar ahora esta serpiente su coloración es sumamente similar se asemeja demasiado a una coral a una coral verdadera el orden de los colores de esta serpiente como pueden ver son anillos completos van desde el dorso hasta el vientre son anillos y estos anillos los colores que presenta son rojo negro blanco también puede ser amarillo otra vez negro y rojo de este género aquí en costa rica tenemos dos representantes del género lampropeltis tenemos a esta esta belleza de serpiente lampropeltis abnorma que les contaba pero también en las tierras altas tenemos a otra lampropeltis que se llama lampropeltis microfolis es casi idéntica en su etapa juvenil son casi que idénticas tienen la misma coloración pero adultas ya es otra cosa ya se ven diferentes como lo vamos a ver en estas fotografías como ven este es un juvenil la coloración es casi idéntica anillos rojos negros blancos negros exactamente igual pero vean lo que pasa cuando es adulta esta serpiente se vuelve negra esta la diferencia conserva siempre su coloración de anillos rojos negros y amarillos o blancos la distribución de esta serpiente acá en el país abarca únicamente lo que es el norte y parte del pacífico especialmente en el bosque tropical seco entonces son serpientes más comunes en zonas como guanacaste o puntarenas y el valle central esta serpiente otro dato que les podría compartir es que es ovípara ellas ponen huevos y pueden poner hasta 16 huevos en cada puesta y bueno déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta serpiente si ya la conocían o no la conocían es una belleza de verdad que yo bueno es que a mí me fascinan todas las serpientes pero estas serpientes con estas coloraciones así tan llamativas tan aposemáticas son increíbles entonces de verdad si les gustó el vídeo comenten dejen un like ustedes saben que con eso apoyan un montón el canal y este fue el vídeo que les quería traer el día de hoy a la famosísima serpiente de leche tricolor ratonera tricolor también conocida como una coral falsa la hermosa lambropeltis abnorma esto sería todo chicos así que chau chau y pura vida aquí la vamos a dejar vamos por acá a ver si se ve ahí que no 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 o no 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 Gracias.